El polvo causa malestar en los moradores de la calle Tungurahua, quienes ya no soportan vivir en estas condiciones, en especial en épocas de verano. Los ciudadanos han buscado varias alternativas para que los vehículos no circulen a altas velocidades. En este trayecto se puede encontrar hasta una volquetada de piedras en la vía. Además de eso, ellos ya se imaginan la planilla de consumo de agua al gastar arrojando hasta la calle, para evitar el polvo tan solo unos minutos. Gastando el agua de nuestra casa, sabiendo que tampoco hay, nosotros no tenemos en este momento igual agua, pero sin embargo tenemos que racionar agua para botar en este polvadero. Ustedes imagínense cómo estamos aquí. En el sector de la calle Tungurahua tan solo se puede observar una nube de polvo, mientras que los conductores pese a encontrar los obstáculos, no disminuyen la velocidad. Una vía con gran afluencia vehicular, en donde existen varias instituciones, como el colegio artesanal, el asilo de ancianos, además de lugares de comercio como restaurantes. Sí, es insoportable el polvo. Especialmente nosotros pedimos de favor a los señores choferes, choferes, señores choferes de volquetas, taxis especialmente, o sea, no miden el polvo. Nosotros tenemos niños, tenemos, o sea, ya hay alergias, o sea, hay unas enfermedades insoportables, especialmente por el polvo. Imagínense, el almuerzo no es almuerzo. Nosotros tenemos que encerrarnos para poder servirnos de nuestros alimentos. Imagínense, mire, solamente le indico, mire ese polvadero que hay aquí. O sea, no miden el peligro los señores, ni porque se ponen obstáculos ahí en la vía. Los maestros de la unidad artesanal también se sumaron al pedido y al reclamo que se haga realidad el asfaltado de estas calles. Y de esta forma evitar enfermedades que durante los últimos años han contraído. Y en este sector el polvo no es la única molestia, ya que piden se arregle una tubería de agua potable que se encuentra rota. El polvo, pues, ya es costumbre de todos los tiempos, en donde los vecindarios ponen unas piedras para que los carros no se aceleren. Y eso es de todo el tiempo. Y además de eso, que estamos viviendo en estas polvaredas, ya iniciamos clases, la gente se enferma, el estudiante se enferma, pues las aulas también llenan de polvo. Y como el colmo de los colmos, diríamos, también hasta el agua está dañada, la tubería, ni tenemos ni agua. Eso es para complementar la desgracia. El pedido a la autoridad municipal por parte de estos moradores es clara, pues ellos ya se cansaron de soportar tanto polvo. Yo le pido de manera especial, y al señor alcalde nos ofreció ya el asfalto en esta vía. Yo creo que a nuestro señor alcalde tenemos que rogarle e implorarle por nuestros niños para que nos ayude ya con el asfalto que nos prometió a inicios de este año. Eso ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Viene ofreciéndonos cada vez que sí, que ya se va a asfaltar, incluso del año anterior mismo. Pero hasta ahora, como ustedes observan, pueden observar, no se ha dado cumplimiento. No sé si esta vez a lo mejor de cumplimiento, esperemos que así sea. Con cámaras de Cristian Auxay, Robinson Rodríguez, Sonovision, Es Noticia.